Yo creo que la pregunta que estáis haciendo, de momento la única respuesta posible, es que a quien se está traicionando es a sí mismo. Eso es evidente con las imágenes que habéis puesto, no solamente él. Adrián Arrastra, que por ejemplo acaba de decir dos cosas, una, que no hay que crispar, y al día siguiente le dice a Feijó que es el más de ultraderecha del PP. Esta señora aplaudía a Pedro Sánchez a rabiar cuando decía en el Parlamento que no iba a hacer un gobierno que descansara en Esquerra Republicana de Cataluña y cuando hace el gobierno que descansa en Esquerra Republicana de Cataluña también aplaude a rabiar. No solo eso, es que además el acuerdo lo hace ella. Es que lo hace ella. Entonces, no os preocupéis con esto de la progresía. Mira, a mí cuando uno que militaba en el movimiento comunista me habla de progresía, estoy riéndome todo el día. O sea, que uno del MK o del MC me diga eso, por favor, esté en el país o esté donde esté. En este caso está en el país. Pues me da igual. Que me diga un... Que me hable de ser progresista quien defiende, por ejemplo, que en la Constitución Española tenemos un rey que ha sido votado por los españoles y dice que ha sido un rey impuesto, pues ese, además de un ignorante, tengo dudas de que sea demócrata. Y entonces, ¿qué dice él que es progresista? Bueno, lo será, pero ni por el forro vaya. Vuelvo a decir lo que decía al principio. En fin, igual hay algún periodista de estos que ahora existen tantos... Progresistas. En fin, que no conocen a un obrero en una fábrica y son capaces de darte una lección de trabajos manuales en una siderurgia, ¿verdad? Bien, no me preocupa lo más mínimo. Lo que debieran de estar es ellos preocupados. Vuelvo a repetir. ¿Cómo puede decirse que hay un gobierno progresista en el que están comunistas y se apoyan en independentistas y, en un caso todavía peor, independentistas que son el soporte o los que intentan blanquear a un terrorismo como el ETAHR? ¿Cómo va a ser eso progresismo? ¿Será cualquier cosa? Será cualquier cosa. Por ejemplo, dejadme decir a un fenómeno del progresismo. El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, que no dice otra cosa el niño este que ha sugerido la conveniencia de un referéndum para echar al rey y es del Partido Socialista Obrero Español. De La Rioja. Pero bueno, pero... Dile a haber dos republicanos en La Rioja. Pero ¿esto qué es? Que... Vamos a ver, mañana es lunes, ¿no? Y mañana vamos a ver a el señor Garzón supongo que prometer su cargo con respeto a la Constitución y con lealtad al rey. Supongo. Oiga, qué momentazo. Dirá el Borbón. No me digan que no es un momentazo. Un Garzón que dice cosas tremendas de la Constitución y que además no se quede el Borbón. Ciudadano, Ciudadano Borbón. Ah, y... Perdón. ¿Y los bolivarianos? ¿Y los bolivarianos? Empezando por el vicepresidente que se ha hartado a decir esas y más cosas prometiendo la Constitución y al jefe del Estado. La Constitución la calificó de papelito. Es un momento. Era un papelito. No me digáis que no es un momentazo. Uy, yo no me lo pierdo. Un momentazo. Bueno, bien. Vuelvo a decir lo que decía al principio. Aquí el problema no es tanto los problemas que va a tener, que los va a tener sin duda en este gobierno, sino lo que va a hacer territorialmente o dicho de otra forma, lo que va a hacer con la unidad de España o dicho de otra forma, lo que va a hacer respetando la Constitución. Y respecto de que no se engaña, es evidente que no se ha engañado. A mí no, porque yo que voto al PSOE le borro a él, lo cual desgraciadamente lo transformo en voto nulo. Pero claro que yo como no le puedo votar a este, porque a mí os aseguro que no me engaña, ya me engañó lo suficiente. Pero hay que hacer como dice en un artículo hoy espléndido Javier Marías. mire usted, va por la calle y un hombre que está en una situación de desgracia absoluta te pide limosna, te pide pues para malvivir y tú se lo das y vas al día siguiente y te lo pide para otra cosa, el mismo, él no se acuerda que tú ya le diste ayer y se lo vuelves a dar, pero a la quinta vez ya no se lo das. Pues con este pasa lo mismo, este te miente una vez, lo vuelves a votar, te miente otra y lo vuelves a votar, pero llega un momento en que lo que hay que hacer es no votarle, no hay que votarle y por eso hay encuestas ya donde el PSOE baja, porque la gente no es tonta, los españoles son muy inteligentes y saben que los problemas que tienen no va a venir alguien a solucionarlos de forma mágica mañana, mañana no va a haber pensiones dignas para todos los pensionistas, eso es mentira, eso han estado diciendo algunos de estos, pensiones dignas, ahora verás tú cómo va a empezar a cambiar eso de la dignidad, a ver qué es ahora dignas para estos que están gobernando, por tanto, como saben que los problemas que España tiene no se van a resolver de forma milagrosa por muy buenos que puedan ser, pues tendrán que administrar lo que hay que hacer y si me permitís algunos que tienen aquí memoria recordarán una cosa, en un gobierno de Felipe González en el año 85 para defender las pensiones públicas hubo que subir la base de cotización de dos a ocho años, ¿os acordáis? se subió la base de cotización de dos a ocho años para defender el sistema público de la vida laboral, ¿verdad? O sea, de los últimos dos años a los últimos ocho años. A los últimos ocho. Convocaron una huelga general los sindicatos, bueno, pues los mismos sindicatos que convocaron una huelga general por pasar de dos años a ocho, luego firmaron 15, luego firmaron 25 y terminarán firmando toda la vida laboral, entre otras cosas porque es lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Europa, es que una cosa es la demagogia y otra cosa es ponerse a gobernar, pero insisto, no perdáis de vista que lo sustantivo aquí es el tema constitución y el tema territorial, ¿qué quiere decir libre desarrollo de las identidades nacionales? ¿Qué quiso decir con eso? Que nos lo explique el astra. Y segundo, que hay que hay que parar la deriva judicial, pero, ¿eso qué quiere decir? Desjudicializar. Que hay que pero pisar el cuello a un juez. Pero oiga usted, usted no cometa delitos, lo dice uno que ha estado imputado delante de los tribunales, usted no cometa delitos, no actuará los jueces. Vamos a verle a Pedro Sánchez anunciando este gobierno.